A jarrasear directamente a él, ¿no? Como que de repente tengamos a un Terrorblade que te mete en disrupción y literal tienes que verte la cara contra esas copias que te acaban de sacar, ¿no? Sí, correcto No hay muy No hay realmente una respuesta contra Kasane Digamos que este es el punto fuerte de Thyssen Pero mira como la idea de la escuadra de Gladiators Diracho, podría perder la vida Quiere chupar A los chicos de Norteamérica Arriba Ari, esta vez Está tomando el Warlock Y ahora está siendo atacado Pero los Fatal Bones también generando mucha presión Sobre la escuadra de Gladiators Igual Ari no va a poder resistir Y Mago busca la vida de Tofu Pero ahora también está perdiendo mucho HP Ace está libre golpeándolo Y Tofu con bajo HP va a poder conseguir escapar Al final dan la vuelta Los chicos de Gladiators van a matar a Timado No, los amigos de Thyssen Porque pierden esta Y bueno, ahí se acaba la historia Y ahí se acaba de tener la redundancia en la parte de abajo Cuidado, Diracho podría terminar reventando con el pulo Sprite ¡Sí, señor! Sí, previamente en una serie justamente de la redundancia Participó con su wristlock Y ganó, ganó la partida Ojo en la parte de arriba, otra vez Problemas para Timado Ari nuevamente deja el Fatal Bones Pero el daño no parece ser suficiente Timado está perdiendo mucho HP Y es que Tofu le ha dejado demasiadas cargas De Shadow Poison Y al final estruge los dedos Para poder matar a Timado Diracho está siendo atacado en la parte peor Pero antes de morir mata a White Bone Kazani se lleva la kill sobre Diracho Pero no termina funcionando igual Porque se tradea de cierta forma Celery quiere lidiar ahora contra Kazani Al menos lo quiere botar de este territorio Y está presionando a Kazani a más No poderlo Podría matar Si Diracho la idea un poco más Lo va a matar De hecho, quiere divear para poder matar a Kazani Sin embargo, ya se sobre extendió hasta la tier 2 Diracho, ¿qué está haciendo? Diracho Va a perder la vida Otra vez de la misma manera Ozzy Diveando la estructura Y ya está recibiendo también bastante castigo El aviso tiene que ir para la parte de atrás Colestando nada más Y mira Quien acaba de llegar Digamos, la pieza clave Para que La escuadra de TSM Pueda ganar el enfrentamiento Estaba buscando por aquí a Celery Al parecer Tofu llega a tiempo Le puede salvar la vida Se cae Celery Pero ahora Tofu está en problemas Kazani lo puede matar Está conectando golpe tras golpe Eficientemente Laikan Gana el duelo Contra los dos supports Pero mira lo que hace Diracho Otra vez Súper agresivo Este minuto 10 Que se termina yendo a favor De la escuadra de Gaming Gladictor 11 a 8 2K de valor neto Celery bajo castigo También me parece Muy buena jugada Con el neutral Desposicionando completamente a Celery Y brindándole la kill En la parte de medio También cae el guard loco Y en la línea de medio Creo que va a pasar algo trágico Mi queridísimo Noiz Si, van a matar a Dar Y dejó los Fatal Spawns Antes Pero Queen sigue progresando Contra él Lo va a matar No hay nada que pueda hacer Ni siquiera el Last World Lo va a salvar Y Kazani al final Desaparece Ante la presencia de Ace Este bristleback Tiene mucha resistencia Y en medio Van a matar a Ari Al parecer Otra vez Queriendo defender la estructura A Ari Vuelve a perder la vida Ante Queen Pero está llegando El resto de la escuadra de TSM El tornado impacta Nada más en el support Y también impacta en Queen Ya murió Topo Y Queen no tiene nada más De maná No tiene saltos Tiene el disimile Y a ver si lo va a emplear Utiliza en el último instante Puede escapar Tiene un salto más Te acaba de recargar Pero con el clip Lo trajeron de regreso Y ahora no hay chance Alguna de que Queen Pueda sobrevivir Guaymon está cerca Podría utilizar el Glim Pero primero el tornado Le deja el static storm Ok Muy bien seteado Por parte de Braille El tornado Para que el static storm Sea eficiente Buena kill A favor del escuadra de TSM De cómodo en realidad Hemos visto mejores Participaciones de Ari Pero en este KDA Él va 0-7 Con su guarda Va 0-7 Eso es lo que realmente Me preocupa Kazani atrapado Tiene Chase Lo parece en el último instante Enfrenta a Ace Tiene problema el skill Pero lo quemaron todo el maná Sería terrible mi hermano 4K de valor neto Por lo pronto Cuidado Tofu En la parte superior del mapa Empezamos a tratar de castigar El coste Goffin por parte de Ari A ver si se termina sacando Una muy buena kill Mientras tanto Por el otro lado Viene también Lobito Quiere hacer algo Kazani Lo va a terminar matando a Ari No El 0-9 Se termina dando mi hermano Pero ahora también La killen 4-7 Kalahan Que puede ser positiva Al final Cae Si lamentablemente Ari pero Terminan cayendo 2 Ahora van a sumarse También todos por parte De la cuadra de GSM Son 3 que terminan cayendo Lamentablemente Y que pasa en la parte de abajo Timado farmeando Mientras Gran parte de su equipo Termina cayendo En la parte de top Sir para Waymon Porque tiene que forzar El statikensor Si o si Para enfocarse En matar al menos A un héroe Timado Abajo Double Damage Timado utiliza Shadow Dance Con eso podrá salvarse Aunque Tofu está cerca Si hay visión sobre él Podría matarlo Llega el silence De Celery Oh Conecta muy bien El Grimstroke Y Diracho Junto a Tofu Van a tomar La vida De este Slark Lamentablemente Y quienes están En el primer lugar Termina siendo Lo que sería El Grimaster A ver Esperamos Repito la pelea Que se termina gestando En contra de Kazan El caótico Que se podría salvar De la vida Kazan Termina corriendo De buena manera Porque tiene el 6 shape chip Ahora Ari en peligro Mira todo lo que está sacando Diracchio Dios mío Tanto Que Que lo terminan destrozando Me parece Cae lamentablemente Tofu Ojo A manos de Kazan Por ahí en el escape Con las criaturas Se termina sacándole aquí En contra del Posición 4 De la cuadra También parece que se nos muere No Termina muriendo Diracchio Lamentablemente Mientras tanto El Grim Para terminar de regresarlo Queen en contra De Timado Le ponen el brazo Fantasmal Lo van a terminar Controlando Timado No te fueras Logra vivir Hermano Creo No Lamentablemente Un porrazo Que termina colocando El amigo Brumaster Termina sacando Es una killings Bristol Bag En este punto De la partida Les hace falta Muchos ítems Pero Kazan Kazan Aquí debe ser La estrella Ha buscado a Tofu Lo puede encontrar Al menos con la formeteria Se puede salvar Me parece que sí Pero Kazan Está siendo perseguido Mientras que Ace Ha matado a Whitemon Y Vidacho Casi Haciendo la misma jugada Que en el inicio Daiveando estructuras No le importa nada Daivear la base Quiere ir por Kazan Ya no tiene shape Esta es la oportunidad De matar a Laika Han dejado el remanente Para poder conectar Encima de Ari Ahí se le va a acabar El efecto del Primal Speed Así sucede Podrá caer Llega el Kotick Goffrin Todo lo lanzan Esta vez al Brumaster Pero como aguanta De igual manera Ace Timado se compromete Pero mira el daño detrás Queen vuelve a saltar Y Timado va a perder la vida Esta vez ante Tofu Brally intenta responder Encima de Queen Que ya no tiene más herramientas No tiene spells Pero llega Tofu Con el Disruption En el último instante A ver si le puede salvar la vida Deja el remanente atrás Para el Tornado Impacta Y Queen desaparece Su intercambio De dos por uno Puede ser fácilmente atrapado Gracias a este Primal Speed En la parte inferior Van a matar a Ari Por enésima vez Creo que esta sería La doceava Correcto Cero a dos en Ari Kazane huye a tiempo Mientras que arriba Braille Enfrente esta vez a Diracho Recordemos que él no trae La inmortalidad Y llega a Kazane a tiempo Timado de igual manera Se va a morir Diracho Al parecer Tofu intenta ganar Segundos esta vez Con Diracho Pero Diracho Es historia ante Kazane Mientras que Timado Va a buscar la vida De Tofu Wengling por parte de Wymon Al final Se desarma a Gladiator Podría ser complicado Si Gladiator sigue cometiendo Ese error De separarse de Distributors En el mapa La pueden pagar caro Pero nuevamente Corrigen Queen y Ace Han matado a Braille Ace está buscando La vida de Ari Pero está invisible En esta oportunidad Así que va a poder Sobrevivir Mientras que Timado Va a la backlane Va directamente por Celery Dejan al remanente Le va a impactar a Timado Caótico Fering lanzado Celery puede sobrevivir Timado Tiene chance de saltar Queen sigue persiguiéndolo Evita que conecte Encima de Celery Pero ahora Queen se come una gran cantidad de daño Al parecer Queen va a perder la vida Así sucede Cae con la inmortalidad Ace está cerca Y recordemos que no hay Primal Split Pero Queen ahora va a buscar a Ari Hay dominio esta vez sobre el Warlock Llega Kasane Tiene Shaker Y la pelea es tan extensa Que Kasane Ha regresado Con el segundo Change dentro de la propia Tipa Y van a matar a Ari Cae Queen también Pero esto sigue siendo Una pelea favorable Para TSM Ace Podría haber sido el siguiente El Warlock Que estaba Con la Glimmer Que ahí me parece A ver un ratito Justamente otra vez Hablando No lo van a matar Me parece Mi hermano Topu Puede terminar cayendo Me corrijo Lo van a matar A ver un ratito Cuidado con las acciones Y termina cayendo Lamentablemente Amigo Topu Pero me corrijo Mi hermano No era Topu Era Celery El que termina cayendo Con lo que sería El Dreamstock Pero sigue la pelea Cuidado Diracchio se está comiendo Bastante daño Está dentro de lo que sería El Tate Nosotros también El Kinetic Field Campo Kinético Tiene encima Lo que sería la B Celery Esto puede ser peligroso Mientras tanto Ace Tratando de sacar el descuento Desposicionamos completamente A Briley Le esforzamos la BKB Pero igual lo vamos a perseguir Me parece El daño que se termina Comido es potente Mientras tanto De otro lado Sigue peleando Diracchio Lo van a matar Mi hermano Llega Timado Y Kazan Que se saca una triple kill Y acá no acaba todo Me parece Por ahí podría estar en peligro Ace Ace Pero también se suma El embate Queen Empieza a ayudar a su compañero Lo van a tener matándolo Se hace un culiar Y logra escaparse Con lo que sería La Climber Cave Y ahora Ace Es el que va a terminar Pagando los platos rotos Lo ponen ahí También en la cara Y no tiene maná No tiene nada de maná Timado sigue pegando Con ese punch Inlegante Que lo termina agarrando Uy Llega Topu La disrupción Para tratar de comprarle La vida un poquito más Pero no Kazan está carriendo La partida Como no tienes idea Y gran performance Por parte de Laikan Desde el inicio Desde el inicio Ha tenido mucha presencia Otra vez Otra pelea se desata Diracho está en problemas Tiene el static storm encima Timado tiene pase libre Mientras que Kazan Lidia contra el resto De la escuadra Evitando que puedan ayudar Esta vez a Diracho Otro bounce Ha muerto En manos de Kazan Mientras que Diracho Cae ante Timado Mucho impacto en este punto Fuera del déficit económico Que había tenido Hace unos instantes Pero Esto no se ha acabado Entra otra vez 6 Utiliza el primer split A tiempo Mientras que Queen recibe demasiado castigo Queen está contra el post No puede huir Queen se muere En cuestión de segundos Y ahora ¿Cuál es la oportunidad Para el escuadra El gladiator? Ninguna al parecer Wymon progresa Kazan De igual manera Entra Timado Mata a Celery Tiene demasiadas esencias Timado No va a permitir Que ahí sobreviva Le lanza Unifire Pero en el último instante Daguea Con eso puede salvarse la vida Esta vez el Crew Master Pero ya se están cayendo Las barracas TSM Ha tomado dos lados Y el tercero Es el último Nuevamente Entra Queen Está Tegistor Para responder Queen ya no puede escapar De este inconveniente Timado Aún está libre Golpeando Mientras que Kazan Nuevamente a la back La en Queen Desaparece Esta podría ser La victoria Para el escuadra De TSM Diracho Intenta cargar la partida Ahora si utiliza la BKB A ver si con eso es eficiente Kazan Se le va a acabar La shape shift Mientras que Diracho Sigue lastimando Esta vez A Wymon El Disruptor Es el único que quedará Desde el lado de TSM Mientras que el resto De la escuadra Está huyendo Clash Gators Ha forzado Dos buybacks Y aún así Solo han podido matar A Wymon Diracho igual quiere buscar kills Ace también Va a buscar a Rari Mientras que Kazan Utiliza el TP El activo del Frenda No hay control Por parte de estos dos seres Pero si que hay daño Mata a Nari Timado empieza a golpear Aún sigue con demasiadas esencias Encima Timado Tiene la oportunidad Nuevamente de cargar la partida Para él también Buen tornado Timado Transformado en low Empieza a golpear a Ace Utiliza la BKB No tiene probable speed Diracho no tiene BKB Timado está cargando Ahora si Wicked Si Para el slar De Timado Quería matar a Ace No lo consigue Topu Topu Le va a salvar la vida A su compañero Intenta huir No hay visión Timado lo sabe Con mi querido Noiz Y creo que ya van a empezar A trabajar En el set de Raxes ¿Qué es lo que hace? Timado logra asaltarlo Van a matar a Queen Está servidito me parece ¡No! El estático Que termina Por lo menos Raxes Mientras tanto La parte de atrás Termina entrando El amigo Ace Quiere castigar a todo el mundo Lo van a agarrar Al tirruso Mira lo patean ¡Mientras tanto Termina cayendo Otro Timado Mi hermano Y la parte de atrás Cedery No, no, no No termina cayendo Los Vegacrips Acaban de ser reclamados Que es lo que quiere hacer Diraccio Se termina burlando Todo el equipo de Tiesem Le dijeron No, cojones de Candelero No importa nada Kazane tiene que correr Kazane está siendo Perseguido por parte de Dirac Y la parte de atrás Generando también El control El amigo Timado Aprovecha que la marca Se termina abriendo Se termina abriendo Lo que sería esta pelea Le mandamos el abrazo Fantasmal Para tratar de molestarlo Diraccio lo quiere matar No puede matarlo Mi hermano Vale le termina empujando Le dijo Hasta acá Un macho Cherica No vas a poder pasar Mientras tanto En el 2 a 2 Timado Está sacándose lo mejor Diraccio quiere tratar De aguantar un tanto El IMP Que le termina dejando Sin nada de manada Termina matándolo A Bryce De buena manera En el último minuto Logra Por la naturaleza De esta espalda Sacarse más o menos daño Y terminar matando Lo que sería el invoque Sigue la pelea Mi hermano Diraccio por ahí Tratando de controlar Lo va a matar a Ari No Bueno y lamentablemente Lo que sería el guardo De la escuela de Tiesem Y mientras tanto La pelea de ese centavo Dios mío Qué caprichoso La pisada que termina gestando Mira lo que hace Gaming Glanettos Cómo abren la pelea A pesar de que tenemos Por la parte de atrás Castigando a Timado No les importa nada Le ponen el tasto encima Un strike Tofu Tofu Aguardando nada más La oportunidad Para salvar a su compañero Pero nuevamente Entra Timado Ace de igual manera Wynn también acompaña Simplemente para poder Salvar de la vida Tofu Mientras que Diraccio Otra vez afectado Por el tornado Llega el coto Y oferi Pero el tornado Justamente estaba En el mismo tiempo De ejecución Ahora Brian va a perder La vida El salto de Queen Y Tiesem Va cometiendo errores Pero los Mega Crips También van puchando A favor del escuadra Norteamericana Otra remanente Detiene el TP de Kazani No tiene Shafi Le empaten en un par de segundos A ver si hay daño suficiente Por parte del escuadra Y Glanettos Kazani está muy lastimado Queen y Ace Siguen castigándolo Kazani no va a sobrevivir Mira la cantidad de oro Monstruosa Que ha soltado el Lycan Tanto Kazani por el otro lado A la banda de Irana regresando Me parece Al Brewmaster De buena manera Lo terminan defendiendo Con este Con lo que sería La Diu Y mientras tanto Queen Tanto en la puerta En la línea de medio La pelea que se termina Cazando mi querido Novi Mira como peguea Pega, pega, pega No lo que hace Timado puede ser crucial Tienen que matar A los supports Y vamos a ver Si lo pueden conseguir En esta pelea Timado entra De matar esta vez a Ace Ojo Debería activar la BKB ¿Dónde está Wymon? Encontrisa el Static and Storm Pero muy tarde Ya por su del Primal Split Pero han matado a Queen Y van a poder matar a Celera Al parecer Kazani Está yendo directamente A los Backlays Van a poder matar a Ace Se repliega rápidamente Y todos los Bybacks Han sido forzadores La fortificación de igual manera TSM lo está logrando Podría matar a Diracho Otra vez el Hexor Prende No tiene nada de oportunidad Diracho empieza a golpear Timado y Kazani De igual Tiene que regenerarse Mientras que Braille Está golpeando el Enche Pero no tiene daño suficiente Nada vuelve a entrar Quiere ir por Diracho Otra vez Wymon con el Glimpse No hay Static and Storm Aún Todo está en recarga Timado sigue golpeando Es lo único que queda De esperanza para el escuadre TSM lo logra Mata a Diracho Fuerza el Byback Cryle activa la BKB De la presencia de Ace Y ahora Timado y Kazani Tiene en pase libre El Dieback del Freumaster No hay más que hacer Por parte de Gladieros Golpeando el Enche Timado lo va a conseguir Reclama la tercera partida Y aún hay una historia Por contar